Muy contento, muy comprometido, totalmente agradecido con la confianza del cuerpo técnico que vengo con ese compromiso de que el grupo mejore y haga cumplir todos los objetivos que se trazan. Para mí ganarme un lugar acá es un plantel muy grande, de muy buenos jugadores, muy buenas personas. Entonces quiero ganarme ese puesto y después que el equipo haga el mejor papel que se pueda en el torneo. Espero que en lo futbolístico se me den las cosas para ayudar al grupo que es lo que esperan de mí.